Para este martes 17 de enero se tenía prevista la reunión en instancia de jefes de bloque para aprobar la agenda legislativa para el periodo 2023-2024, presidida por Shirley Rivera. Cuando se reciba comunicación en junta directiva sobre algún cambio en la integración de la instancia de jefes de bloque, se hará de su conocimiento. Punto tercero, día y hora para celebrar sesiones plenarias. Señores representantes, la propuesta de parte de junta directiva para realizar sesiones plenarias es la siguiente. Sesión ordinaria los días jueves a partir de las 10 horas y se puedan programar sesiones adicionales cuando sea necesario en cualquier otro día de la semana. Se somete a discusión la propuesta presentada. Habiendo mayoría, queda aprobado. En ese sentido, la presidenta de Shirley Rivera, en conjunto con la instancia de jefes de bloque, sesionarán de la siguiente manera. Los días martes se realizará la sesión de jefes de bloque a partir de las 11 de la mañana. Los días miércoles se realizará la sesión plenaria ordinaria adicional a partir de las 12 del mediodía y los días jueves las sesiones plenarias ordinarias a las 10 de la mañana. Con esto, el Congreso solo convocaría una sesión ordinaria a la semana. Además, en el orden del día, el Congreso convoca la segunda sesión ordinaria el próximo jueves 19 de enero a partir de las 10 de la mañana, en donde continuarán con la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, interpelación en contra del ministro de Cultura y Deportes, Felipe Amado Aguilar Marroquín, interpelación contra la ministra de Educación, Claudia Patricia Ruiz, entre otras. Para Nuevo Mundo Noticias, Berner Álvarez.